Venimos a aprobar el presupuesto para el ejercicio 2012 del CEI, como sabéis, el CEI, que es el Centro Europeo de Empresas e Innovación, se dedica fundamentalmente a captar fondos europeos para realizar proyectos de tipo empresarial, vinculados siempre al sector empresarial, y al mismo tiempo también tiene un vivero propio en el cual las empresas de nueva creación tienen una posibilidad para instalarse y comenzar su andadura. El objetivo que tenemos es que el CEI pueda seguir desarrollando estas actividades, pero que pueda ampliar su campo de actuación a otras líneas de actividad y queremos sobre todo estrechar la colaboración con FEDA, con la Cámara de Comercio, que son patronos del CEI y que es fundamental que se establezca esa coordinación y al mismo tiempo queremos que el CEI esté coordinado con el Parque Científico y Tecnológico, que también desarrolla algunas actividades similares. Y, por tanto, ese es el objetivo. Hoy vamos a aprobar un presupuesto donde, con carácter general, vamos a hacer una reducción de aproximadamente un 20%, vamos a reducir en gastos de personal en torno a un 25%, porque, como saben ustedes, el anterior gerente del CEI se ha marchado como director gerente del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, y eso nos ha permitido hacer algunos ajustes. Y, al mismo tiempo, el Ayuntamiento va a mantener la cuota patronal, como también la va a mantener la Diputación Provincial, que son las dos Administraciones que forman parte del patronato, pero lo que es la subvención que el Ayuntamiento de Albacete venía aportando anualmente al CEI, que era en torno a 54.000 euros, pues para el año 2012 sufrirá un ajuste de un 40%, por razones, como es lógico, presupuestarias, que afectan a todas las áreas del Ayuntamiento y el CEI no es una excepción. No obstante, el objetivo es potenciar al CEI. La caja de Castilla-La Mancha o el Banco Castilla-La Mancha nos comunicó el pasado mes de noviembre que abandona el CEI, que era uno de los patronos. No nos preocupa, tampoco creo que engañamos a nadie si decimos que no es ninguna sorpresa, y lo que estamos trabajando ya es para incorporar a otra entidad financiera que pueda sustituir el hueco que deja Caja Castilla-La Mancha. Me permitirán que por prudencia todavía no avance mucho más, pero creemos que es fundamental que exista una entidad financiera que nos acompañe en este camino y, en fin, estamos en ello. Y, por tanto, ese es el objetivo fundamental. Yo creo que tenemos que esperar también, no nos queda otra, porque sabemos que están trabajando intensamente de la Junta de Comunidades para poder saber exactamente los recursos con los que van a poder contar para el año que viene, y, lógicamente, entre esos recursos también están las ayudas a los CEI, que, una vez que la Junta de Comunidades pueda determinar en qué medida puede seguir apoyando económicamente a los CEI, pues eso también nos va a permitir a nosotros poder saber con qué dinero, en ese caso, en el caso de que fuera una respuesta positiva, vamos a contar. Lógicamente, eso implica que este presupuesto, que por ley tenemos que aprobar antes del 31 de diciembre, así nos lo exige la ley de fundaciones, tenga, en cierta manera, un carácter un tanto provisional, porque, lógicamente, el tema de la Junta de Comunidades y esas posibles ayudas, pues, lógicamente, son importantes para nosotros, para el CEI, y, por tanto, en la medida de que esas ayudas sean mayores o menores, pues tendremos que hacer ajustes y cambios. Y, bueno, esa es, digamos, básicamente la radiografía general, digamos, un poco del planteamiento del CEI, y, lógicamente, también les puedo avanzar, que estamos estudiando ya, conjuntamente con Cámara de Comercio, con FEDA, y con la Universidad de Castilla-La Mancha, estamos estudiando qué enfoque le vamos a dar al CEI a futuro, más allá de esas actuaciones que venía desarrollando tiempo atrás, y, sobre todo, en el ámbito de emprendedores, y, sobre todo, también en el ámbito de la captación de inversión y la captación de negocio para Albacete, porque creemos que el CEI puede ser un buen instrumento para atraer empresas a Albacete y trabajar en esa línea, que yo creo que a Albacete le va a venir muy bien y falta, lógicamente, a CEI en estas circunstancias actuales. ¿A cuánto asciende el presupuesto total? El presupuesto total asciende aproximadamente a unos 650.000 euros, con ese ajuste de un 20%. La alcaldesa ha sido muy clara en ese sentido y a mí, concretamente, me ha dado la instrucción de que, lógicamente, el ejemplo que tenemos que dar de austeridad y el rigor que tenemos que tener en temas presupuestarios tiene que también notarse en el CEI, sin que eso impida que el CEI pueda seguir desarrollando su actividad, pero sí tenemos que apretarnos el cinturón y, por eso, bajamos aproximadamente unos 800.000 euros a 650.000, lo que supone, en términos generales, un 20%. Esperamos también poder hacer en el futuro nuevos ajustes que nos permitan, digamos, si acaso, optimizar los recursos, porque yo creo que es un problema también de gestión. Muchas veces nos guiamos por las grandes cifras, pero la realidad es que, si somos capaces de gestionar bien, podemos hacer más cosas, incluso con menos dinero. Y, por tanto, nosotros creemos que, con un presupuesto ajustado, pero bien gestionado, podremos hacer más cosas de los que ha desarrollado el CEI hasta ahora, que hay gente capaz, hay gente competente, y creo que tanto FEDA como la Cámara de Comercio están decididas a implicarse y a que esa coordinación exista y evitemos lo que ha ocurrido en otras ocasiones, y es que, tiempo atrás, y es que entidades que formaban parte del CEI y que desarrollaban actividades similares del CEI, pues cada uno ha hecho, por decirlo así, la guerra por su cuenta, no ha existido esa coordinación que debería haber habido y, por tanto, muchas veces se han duplicado actuaciones y actividades. Por tanto, el objetivo es que trabajemos todos en la misma línea, así me lo ha pedido la alcaldesa, así se lo he transmitido yo a FEDA y a la Cámara de Comercio, para que estemos bien coordinados, por eso mencionaba antes al parque científico y tecnológico, y podamos optimizar, en definitiva, y gestionar bien los recursos disponibles. Gracias.